Libro de Isaías Capítulo 1 Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Eusías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Críe hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron la ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad es puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Astiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacerlo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyerais, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Liena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sion será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores, aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Capítulo 2 Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, Venir, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venido, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová, y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Bazán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas, y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque, ¿de qué es el estimado? Capítulo 3 Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de cincuenta y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y tomen tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Hay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo, y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensobervecen, y andan con cuello erguido, y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies, por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redescillas, las lunetas, los collares, los pendientes, y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, y los arcillos, los anillos, y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gazas, y los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio, y quemadura en vez de hermosura, tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Capítulo 4 Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedara en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion, y limpia la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un docel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Capítulo 5 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgada ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será pondada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Hay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas, y diez yugadas de viña producirán un vato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus salgos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león. Rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes, y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en su cielo se oscurecerá la luz. Capítulo 6 En el año que murió el rey Usías, vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¡He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado! Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¡Heme aquí, envíame a mí! Y dijo, ¡Anda, irí a este pueblo, Oíd bien, y no entendáis! Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, ¡Hasta que las ciudades estén asoladas, y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha a un desierto! Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Capítulo 7 Aconteció en los días de Acás, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte, a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acás, tú, y searjasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín, y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín, y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá, ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín, y dentro de sesenta y cinco años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acás, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acás, no pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora a casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo, y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo, y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes, será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron, desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día, silbará Jehová a la mosca, que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja, que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos, en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día, el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo, que criará un hombre, una vaca, y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente, mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo, que el lugar donde había mil vides, que valían mil ciclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con la sada, no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes, y para ser hollados de los ganados. Capítulo 8 Me dijo Jehová, Toma una tabla grande, y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salalas Bas. Y junté conmigo por testigos fieles, al sacerdote Urias, y a Zacarías, hijo de Jebequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, Ponle por nombre Maher Salalas Bas, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Capítulo 9 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madian. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará a su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob, y cayó en Israel. Y las habrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Resín contra él, y juntará a sus enemigos, del oriente los sirios, y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Capítulo 10 Hay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude, cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar, y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad, y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? ¿Cómo hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apodré yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y grasnace. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensobervecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán el número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, Pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria, con vara terirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Más de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madian en la peña de Horeb y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ajad, pasó hasta Migrón, en Migmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Jeba, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobre Silia Anatot. Matmena se albrotó, los moradores de Jebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sion, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. Capítulo 11 Saldrá una bala del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará limpio. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá ni Judá afligirá a Efraín sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente saquearán también a los de oriente. Edom y Moab le servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará a Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo el que quedó de Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Capítulo 12 En aquel día dirás cantaré a ti oh Jehová pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Ja Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día cantad a Jehová aclamad su nombre haced célebres en los pueblos sus obras recordad que su nombre es engrandecido cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas se ha sabido esto por toda la tierra regocíjate y canta oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti el santo de Israel Capítulo 13 Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías hijo de Amos Levantad banderas sobre un alto monte alzad la voz a ellos alzad la mano para que entren por puertas de príncipes yo mandé a mis consagrados asimismo llame a mis valientes para mi ira a los que se alegran con mi gloria estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla vienen de lejana tierra de lo postrero de los cielos Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra aullad porque cerca está el día de Jehová vendrá como asolamiento del todopoderoso por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror angustias y dolores se apoderarán de ellos tendrán dolores como mujer de parto se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros rostros de llamas he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de ofir al hombre porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira y como gacela perseguida y como oveja sin pastor cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada sus niños serán estrellados delante de ellos sus casas serán sacadas y violadas sus mujeres he aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre ni su ojo perdonará a los hijos y Babilonia hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación ni levantará allí tienda el árabe ni pastores tendrán allí majada sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de dereite y cercano al llegar está su tiempo y sus días no se alargarán capítulo 14 porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás cómo paró el opresor cómo acabó la ciudad codiciosa de oro quebrantó Jehová el báculo de los impíos el cetro de los señores el que hería a los pueblos con furor con llaga permanente el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo desde que tú pereciste no has subido cortador contra nosotros el Seol abajo se espantó de ti despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra a todos los reyes de las naciones todos ellos darán voces y te dirán tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades que a sus presos nunca abrió la cárcel? todos los reyes de las naciones todos ellos yacen con honra cada uno en su morada pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto o llado no serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra mataste a tu pueblo no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra ni vienen de ciudades la faz del mundo porque yo me levantaré contra ellos dice Jehová de los ejércitos y raeré de Babilonia el nombre y el remanente hijo y nieto dice Jehová y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua y la barreré con escobas de destrucción dice Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hoyaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y quien lo impedirá y su mano extendida quien la hará retroceder en el año que murió el rey acas fue esta profecía no te alegres tú filistea toda por haberse quebrado la vara del que te haría porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedaré aúlla o puerta clama o ciudad disuelta estás toda tu filistea porque humo vendrá del norte no quedará uno solo en sus asambleas y que se responderá a los mensajeros de las naciones que Jehová fundó a Sion y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo capítulo 15 profecía sobre Moab cierto de noche fue destruida Ar de Moab puesta en silencio cierto de noche fue destruida Kir de Moab reducida a silencio subió a Bajid y a Dibón lugares altos a llorar sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada se ceñirán de silicio en sus calles en sus terrados y en sus plazas aullarán todos deshaciéndose en llanto Esbón y Eleale gritarán hasta Jaaza se oirá su voz por lo que aullarán los guerreros de Moab se lamentará el alma de cada uno dentro de él mi corazón dará gritos por Moab sus fugitivos huirán hasta Soar como novilla de tres años por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba se marchitarán los retoños todo verdor perecerá por tanto las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces porque el llanto rodeó los límites de Moab hasta Iglaín llegó su alarido y hasta ver el Im su clamor y las aguas de Dimón se llenarán de sangre porque yo traeré sobre Dimón males mayores leones a los que escaparan de Moab y a los sobrevivientes de la tierra capítulo 16 enviad cordero al señor de la tierra desde Sela del desierto al monte de la hija de Sion y cual ave espantada que huye de su nido así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón reúne consejo haz juicio pon tu sombra en medio del día como la noche esconde a los desterrados no entregues a los que andan errantes moren contigo mis desterrados oh Moab sé para ellos escondedero de la presencia del devastador porque el atormentador fenecerá el devastador tendrá fin el pisoteador será consumido de sobre la tierra y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia hemos oído la soberbia de Moab muy grandes son su soberbia su arrogancia y su altivez pero sus mentiras no serán firmes por tanto aullará Moab todo él aullará gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kirarecet porque los campos de Esbón fueron talados y las vides de Sibma señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos habían llegado a Hacer y se habían extendido por el desierto se extendieron sus plantas pasaron el mar por lo cual lamentaré con lloro de Hacer por la viña de Sibma te regaré con mis lágrimas oh Esbón y Eleale porque sobre tus cosechas y sobre tu ciega caerá el grito de guerra quitado es el gozo y la alegría del campo fértil en las viñas no cantarán ni se regocijarán no pisará vino en los lagares el pisador he hecho cesar el grito del lagadero por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kirarecet y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos cuando venga a su santuario a orar no le valdrá esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo pero ahora Jehová ha hablado diciendo dentro de tres años como los años de un jornalero será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud y los sobrevivientes serán pocos pequeños y débiles capítulo 17 profecía sobre Damasco he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas las ciudades de Aroer están desamparadas en Majada se convertirán dormirán allí y no habrá quien los espante y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel dice Jehová de los ejércitos en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne y será como cuando el cegador recoge la miez y con su brazo ciega las espigas será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo dos o tres frutos en la punta de la rama cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas dice Jehová Dios de Israel en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel y no mirará a los altares que hicieron sus manos ni mirará a lo que hicieron sus dedos ni a los símbolos de acera ni a las imágenes del sol en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel y habrá desolación porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás armiento extraño el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas los pueblos harán estrépito como derruido de muchas aguas pero Dios los reprenderá y huirán lejos serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino al tiempo de la tarde he aquí la turbación pero antes de la mañana el enemigo ya no existe esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean capítulo 18 hay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Etiopía que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante al pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra cuando se levante bandera en los montes mirad y cuando se toque trompeta escuchad porque Jehová me dijo así me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia como nube de rocío en el calor de la siega porque antes de la siega cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante del pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos al monte de Sion capítulo 19 profecía sobre Egipto y aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano cada uno contra su prójimo ciudad contra ciudad y reino contra reino y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán sus imágenes a sus hechiceros a sus evocadores y a sus adivinos y entregaré a Egipto en manos del señor duro y rey violento se enseñoreará de ellos dice el señor Jehová de los ejércitos y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará y se alejarán los ríos se agotarán y secarán las corrientes de los fosos la caña y el carrizo serán cortados la pradera de junto al río de junto a la ribera del río y toda cementera del río se secarán se perderán y no serán más los pescadores también se entristecerán harán duelo todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces ciertamente son necios los príncipes de Soán el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido ¿cómo diréis a Faraón yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿dónde están ahora aquellos tus sabios? que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto se han desvanecido los príncipes de Soán se han engañado los príncipes de Memphis engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra como tambalea el ebrio en su vómito y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola la rama o el junco en aquel día los egipcios serán como mujeres porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que él levantará contra ellos y la tierra de Judá será de espanto a Egipto todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel en aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos una será llamada la ciudad de Eres en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera y sea por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y él les enviará salvador y príncipe que los libre y Jehová será conocido de Egipto y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán y herirá Jehová a Egipto herirá y sanará y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria y Asirios entrarán en Egipto y Egipcios en Asiria y los egipcios servirán con los Asirios a Jehová en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo bendito el pueblo mío Egipto y el Asirio obra de mis manos e Israel mi heredad capítulo 20 en el año que vino el tartán a Asdod cuando lo envió Sargón rey de Asiria y peleó contra Asdod y la tomó en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías hijo de Amós diciendo ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies y lo hizo así andando desnudo y descalzo y dijo Jehová de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria y dirá en aquel día el morador de esta costa mirad qué tal fue nuestra esperanza a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria y cómo escaparemos nosotros capítulo 21 profecía sobre el desierto del mar como torbellino del Negev así viene del desierto de la tierra horrenda visión dura me ha sido mostrada el prevaricador prevarica y el destructor destruye sube o elam sitia o media todo su gemido hice cesar por tanto mis lomos se han llenado de dolor angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto me agobié oyendo y al verme he espantado se pasmó mi corazón el horror me ha intimidado la noche de mi deseo se me volvió en espanto ponen la mesa extienden tapices comen beben levantaos o príncipes ungid el escudo porque el señor me dijo así ve un centinela que haga saber lo que vea y vio hombres montados jinetes de dos en dos montados sobre asnos montados sobre camellos y miró más atentamente y gritó como un león señor sobre la talaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda y aquí vienen hombres montados jinetes de dos en dos después habló y dijo cayó cayó babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra o pueblo mío trillado y aventado os he dicho lo que oí de jehová de los ejércitos dios de israel profecía sobre duma me dan voces de seguir guarda que de la noche guarda que de la noche el guarda respondió la mañana viene y después la noche preguntad si queréis preguntad volved venid profecía sobre arabia en el bosque pasaréis la noche en arabia o caminantes de dedán salida encontrar al sediento llevadle agua moradores de tierra de tema socorred con pan al que huye porque ante la espada huye ante la espada desnuda ante el arco entesado ante el peso de la batalla porque así me ha dicho jehová de aquí a un año semejante años de jornalero toda la gloria de sedar será deshecha y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros hijos de sedar serán reducidos porque jehová dios de israel lo ha dicho capítulo 22 profecía sobre el valle de la visión que tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados tú llena de alborotos ciudad turbulenta ciudad alegre tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra todos tus príncipes juntos huyeron del arco fueron atados todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente aunque habían huido lejos por esto dije dejadme lloraré amargamente no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo porque día es de alboroto de angustia y de confusión de parte del señor jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte y el ántomo aljaba con carros y con jinetes y kir sacó el escudo tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta y desnudó la cubierta de judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque visteis las brechas de la ciudad de david que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo y contasteis las casas de jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo y no tuvisteis respeto al que lo hizo ni mirasteis de lejo al que lo labró por tanto el señor jehová de los ejércitos llamó en este día al llanto y a endechas a raparse el cabello y a vestir silicio y aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas comiendo carne y bebiendo vino diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos esto fue revelado a mis oídos de parte de jehová de los ejércitos que este pecado no será perdonado hasta que muráis dice el señor jehová de los ejércitos jehová de los ejércitos dice así ve entra a este tesorero asemna el mayordomo y dile que tienes tú aquí o a quien tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí morada en una peña he aquí que jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria o vergüenza de la casa de tu señor y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim hijo de Ilcias y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará cerrará y nadie abrirá y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre holgarán de él toda la honra de la casa de su padre los hijos y los nietos todos los vasos menores desde las tazas hasta toda clase de jarros en aquel día dice Jehová de los ejércitos el clavo hincado en lugar firme será quitado será quebrado y caerá y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová habló capítulo 23 profecía sobre tiro aullad naves de Tarsis porque destruida es tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar desde la tierra de Kitín les es revelado callad moradores de la costa mercaderes de Sidón que pasando el mar te abastecían su provisión procedía de las cementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo de la Mies del Río fue también emporio de las naciones avergüenza de Sidón porque el mar la fortaleza del mar habló diciendo nunca estuve de parto ni di a luz ni crié jóvenes ni levanté vírgenes cuando llegue cuando llegue la noticia a Egipto tendrán dolor de las nuevas de tiro pasaos a Tarsis aullad moradores de la costa no era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad sus pies la llevarán a morar lejos quien decretó esto sobre tiro la que repartía coronas cuyos negociantes eran príncipes cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra pasa cual río de tu tierra oh hija de Tarsis porque no tendrás ya más poder extendió su mano sobre el mar hizo temblar los reinos Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas y dijo no te alegrarás más oh oprimida virgen hija de Sidón levántate para pasar a Kitín y aún allí no tendrás reposo mira la tierra de los caldeos este pueblo no existía a Siria la fundó para los moradores del desierto levantaron sus fortalezas edificaron sus palacios él la convirtió en ruinas aullad naves de Tarsis porque destruida es vuestra fortaleza acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera toma arpa y rodea la ciudad o ramera olvidada haz buena melodía reitera la canción para que seas recordada y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová no se guardarán ni se atesorarán porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente capítulo 24 he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores y sucederá así como al pueblo también al sacerdote como al siervo así a su amo como a la criada a su ama como al que compra al que vende como al que presta al que toma prestado como al que da al logro así al que lo recibe la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto sempiterno por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres se perdió el vino enfermó la vid gimieron todos los que eran alegres de corazón cesó el regocijo de los panderos se acabó el estruendo de los que alegran cesó la alegría de la arpa no beberán vino con cantar la sidra les será amarga a los que la bebieran quebrantada está la ciudad por la vanidad toda casa se ha cerrado para que no entre nadie hay clamores por falta de vino en las calles todo gozo se oscureció se desterró la alegría de la tierra la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta porque así será en medio de la tierra en medio de los pueblos como olivo sacudido como rebuscos después de la vendimia estos alzarán su voz cantarán gozosos por la grandeza de Jehová desde el mar darán voces glorificad por esto a Jehová en los valles en las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel de lo postrero de la tierra oímos cánticos gloria al justo y yo dije mi desdicha mi desdicha hay de mí prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales terror foso y red sobre ti o morador de la tierra y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso y el que saliera de en medio del foso será preso en la red porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso capítulo 25 Jehová tú eres mi Dios te exaltaré alabaré tu nombre porque has hecho maravillas tus consejos antiguos son verdad y firmeza porque convertiste la ciudad en montón la ciudad fortificada en ruina el alcázar de los extraños para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado por esto te dará gloria el pueblo fuerte te temerá la ciudad de gentes robustas porque fuiste fortaleza al pobre fortaleza al menesteroso en su aflicción refugio contra el turbión sombra contra el calor porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro como el calor en lugar seco así humillarás el orgullo de los extraños y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos banquete de vinos refinados de gruesos tuétanos y de vinos purificados y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho y se dirá en aquel día que aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación porque la mano de Jehová reposará en este monte pero Moab será hoyado en su mismo sitio como es hoyada la paja en el muladar y extenderá su mano por el medio de él como la extiende el nadador para nadar y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos y abatirá la fortaleza de tus altos muros la humillará y la echará a tierra hasta el polvo capítulo 26 en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por muros y ante muro abrid las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiado en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos porque derribó a los que moraban en lugar sublime humilló a la ciudad exaltada la humilló hasta la tierra la derribó hasta el polvo la hollará pie los pies del afligido los pasos de los menesterosos el camino del justo es rectitud tú que eres recto pesas el camino del justo también en el camino de tus juicios oh Jehová te hemos esperado tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en tierra de rectitud dará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová Jehová tu mano está alzada pero ellos no ven verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá Jehová tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras Jehová Dios nuestro otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre muertos son no vivirán han fallecido no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo aumentaste el pueblo oh Jehová aumentaste el pueblo te hiciste glorioso ensanchaste todos los confines de la tierra Jehová en la tribulación te buscaron derramaron oración cuando los castigaste como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores así hemos ido delante de ti oh Jehová concebimos tuvimos dolores de parto dimos a luz viento ninguna liberación hicimos en la tierra ni cayeron los moradores del mundo tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán despertad y cantad moradores del polvo porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos anda pueblo mío entra en tus aposentos cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos capítulo 27 en aquel día Jehová castigará con su espada dura grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar en aquel día cantada cerca de la viña del vino rojo yo Jehová la guardo cada momento la regaré la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe no hay enojo en mí ¿quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? yo los hoyaré los quemaré a una ¿o forzará alguien mi fortaleza? haga conmigo paz sí haga paz conmigo días vendrán cuando Jacob echará raíces florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como los que lo mataron? con medida lo castigarás en sus vástagos él los remueve con su recio viento en el día del aire solano de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto la remoción de su pecado cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol porque la ciudad fortificada será desolada la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto allí pastará el becerro allí tendrá su majada y acabará sus ramas cuando sus ramas se sequen serán quebradas mujeres vendrán a encenderlas porque aquel no es pueblo de entendimiento por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia ni se compadecerá de él el que lo formó acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto y vosotros hijos de Israel seréis reunidos uno a uno acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén capítulo 28 hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino y aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana la primera del verano la cual apenas la ve el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo y por espíritu de juicio al que se siente en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron el sacerdote y el profeta erraron con sidra fueron trastornados por el vino se aturdieron con la sidra erraron en la visión tropezaron en el juicio porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio a quien se enseñará ciencia o a quien se hará entender doctrina a los destetados a los arrancados de los pechos porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo a los cuales él dijo este es el reposo da reposo alcanzado y este es el refrigerio mas no quisieron oír la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados enlazados y presos por tanto varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén oíd la palabra de Jehová por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos por tanto Jehová el Señor dice así he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra probada angular preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresure y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados luego que comience a pasar él los arrebatará porque de mañana en mañana pasará de día y de noche y será ciertamente espanto el entenderlo oído la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse porque Jehová se levantará como en el monte Perasim como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra su extraña obra y para hacer su operación su extraña operación ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos estad atentos y oíd mi voz atended y oíd mi dicho el que hará para sembrar harará todo el día romperá y quebrará los terrones de la tierra cuando ha igualado su superficie no derrama el eneldo siembra el comino pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado porque su Dios le instruye y le enseña lo recto que el eneldo no se trilla con trillo ni sobre el comino se pasa rueda de carreta sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara el grano se trilla pero no lo trillará para siempre ni lo comprime con la rueda de su carreta ni lo quebranta con los dientes de su trillo también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría capítulo 29 ay de Ariel de Ariel ciudad donde habitó David añadido un año a otro las fiestas sigan su curso mas yo pondré a Ariel en la pretura y será desconsolada y triste y será a mi como Ariel porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti balbartes entonces serás humillada hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos con terremotos y con gran ruido con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apertura y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come pero cuando despierta su estómago está vacío o como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe pero cuando despierta se haya cansado y sediento así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion deteneos y maravillaos ofuscaos y cegaos embriagaos y no de vino tambalead y no de sidra porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado el cual si dieran al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto él dirá no puedo porque está sellado y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto él dirá no sé leer dice pues el señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos hay de los que esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen quien nos ve y quien nos conoce vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad los que hacen pecar al hombre en palabra los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad por tanto Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob no será ahora avergonzado Jacob ni su rostro se pondrá pálido porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina capítulo 30 hay de los hijos que se apartan dice Jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión cuando estén sus príncipes en Suán y sus embajadores lleguen a Anes todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre ni les trae provecho antes les será para vergüenza y aún para oprobio profecía sobre las bestias del Negev por tierra de tribulación y de angustia de donde salen la leona y el león la víbora y la serpiente que vuela llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre porque este pueblo es rebelde hijos mentirosos hijos que no quisieron oír la ley de Jehová que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto decidnos cosas halagüeñas profetizad mentiras dejad el camino apartaos de la senda quitad de nuestra presencia al santo de Israel por tanto el santo de Israel dice así porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ellos habéis apoyado por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente y se queblará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen pedazos tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo porque así dijo Jehová el Señor el santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis sino que dijisteis no antes huiremos en caballos por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces cabalgaremos por tanto serán veloces vuestros perseguidores un millar huirá a la amenaza de uno a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo bienaventurados todos los que confían en él ciertamente el pueblo morará en Sion en Jerusalén nunca más llorarás el que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor te responderá bien que os dará el señor pan de congoja y agua de angustia con todo tus maestros nunca más te serán quitados sino que tus ojos verán a tus maestros entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro las apartarás como trapo asqueroso sal fuera les dirás entonces dará el señor lluvia a tu cementera cuando siembras la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas de esas tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y piba y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza cuando caerán las torres y la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó y aquí que el nombre de Jehová viene de lejos su rostro encendido y con llamas de fuego devorador sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con cliva de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndole cerrar vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová al fuerte de Israel y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino tempestad y piedra de granizo porque Asiria que hirió con vara con la voz de Jehová será quebrantada y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa peleará contra ellos porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho cuya pira es de fuego y mucha leña el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende capítulo 31 hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad y los egipcios hombres son y no Dios y sus caballos carne y no espíritu de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una porque Jehová me dijo a mí de esta manera como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa y si se reúne cuadrilla de pastores contra él no lo espantarán sus voces ni se acobardará por el propel de ellos así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su collado como las aves que vuelan así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén amparando librando preservando y salvando volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras entonces caerá a Siria por espada no de varón y la consumirá espada no de hombre y huirá de la presencia de la espada y sus jóvenes serán tributarios y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas dice Jehová cuyo fuego está en Sion y su horno en Jerusalén capítulo 32 he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión como arroyos de aguas en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos y el corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente el ruin nunca más será llamado generoso ni el tramposo será llamado espléndido porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra jehová dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento las armas del tramposo son malas trama intrigas iniquas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado mujeres indolentes levantaos oíd mi voz hijas confiadas escuchad mi razón de aquí a algo más de un año tendréis espanto o confiadas porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá temblado indolentes turbaos o confiadas despojaos desnudaos ceñid los lomos con cilicio golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos por la vid fértil sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría porque los palacios quedarán desiertos la multitud de la ciudad cesará las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre y mi pueblo habitará en morada de paz en habitaciones seguras y en recreos de reposo y cuando caiga granizo caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno capítulo 33 hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado que haces deslealtad bien que nadie contra ti la hizo cuando acabes de saquear serás tú saqueado y cuando acabes de hacer deslealtad será contra ti oh Jehová ten misericordia de nosotros a ti hemos esperado tú brazo de ellos en la mañana sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación los pueblos huyeron a la voz del estruendo las naciones fueron esparcidas al levantarte tú sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas será exaltado Jehová el cual mora en las alturas llenó acción de juicio y de justicia y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación el temor de Jehová será su tesoro he aquí que sus embajadores darán voces afuera los mensajeros de paz llorarán amargamente las calzadas están desechas cesaron los caminantes ha anulado el pacto aborreció las ciudades tuvo en nada a los hombres se enlutó enfermó la tierra el líbano se avergonzó y fue cortado sarón se ha vuelto como desierto y Bazán y el Carmelo fueron sacudidos ahora me levantaré dice Jehová ahora seré exaltado ahora seré engrandecido concebisteis hojarascas rastrojo daréis a luz el soplo de vuestro fuego os consumirá y los pueblos serán como cal quemada como espinos cortados serán quemados con fuego oíd los que estáis lejos lo que he hecho y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder los pecadores se asombraron en Sion espanto sobrecogió a los hipócritas quien de nosotros morará con el fuego consumidor quien de nosotros habitará con las llamas eternas el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias el que cierra sus ojos para no ver cosa mala este habitará en las alturas fortaleza de roca será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguras tus ojos verán al rey en su hermosura verán la tierra que está lejos tu corazón imaginará el espanto y dirá ¿qué es del escriba? ¿qué del pesador del tributo? ¿qué del que pone en lista las casas más insignes? no verás a aquel pueblo orgulloso pueblo de lengua difícil de entender de lengua tartamuda que no compendas mira a Sion ciudad de nuestras fiestas solemnes tus ojos verán a Jerusalén morada de quietud tienda que no será desarmada ni serán arrancadas sus estacas ni ninguna de sus cuerdas será rota porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte lugar de ríos de arroyos muy anchos por el cual no andará galera de remos ni por él pasará gran nave porque Jehová es nuestro juez Jehová es nuestro legislador Jehová es nuestro rey él mismo nos salvará tus cuerdas se aflojaron no afirmaron su mástil ni empezaron la vela se repartirá entonces botín de muchos despojos los cojos arrebatarán el botín no dirá el morador estoy enfermo al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad capítulo 34 acercaos naciones juntaos para oír y vosotros pueblos escuchad oiga la tierra y cuanto hay en ella el mundo y todo lo que produce porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas las destruirá y las entregará al matadero y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera porque en los cielos se embriagará mi espada he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema llena está de sangre la espada de Jehová engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos de grosura de riñones de carneros porque Jehová tiene sacrificios en Bozra y grande matanza en tierra de Edom y con ellos caerán búfalos y toros con becerros y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura porque es día de venganza de Jehová año de retribuciones en el pleito de Sion y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente no se apagará no se apagará de noche ni de día perpetuamente subirá su humo de generación en generación será asolada nunca jamás pasará nadie por ella se adueñarán de ella el pelícano y el erizo la lechuza y el cuervo morarán en ella y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento llamarán a sus príncipes príncipes sin reino y todos sus grandes serán nada en sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero la lechuza también tendrá allí morada y hallará para así reposo allí anidará el búho pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas también se juntarán allí buitres cada uno con su compañera inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel para siempre la tendrán por heredad de generación en generación morarán allí capítulo 35 se alegrarán se alegrarán el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del líbano les será dada la hermosura del carmelo y de sarón ellos verán la gloria de Jehová la hermosura del Dios nuestro fortaleced las manos cansadas afirmad las rodillas endebles decídalos de corazón apocado esforzaos no temáis he aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos el que anduviera en este camino por torpe que sea no se extraviará no habrá allí león ni fiera subirá por él ni allí se hallará para que caminen los redimidos y los redimidos de Jehová volverán y vendrán ación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido capítulo 36 aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib rey de Asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó y el rey de Asiria envió a Rapsaces con un gran ejército desde Lakis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador y salió a él Eliakim hijo de Ilseas mayordomo y Zebna escriba y Joa hijo de Asaf canciller a los cuales dijo el Rapsaces decida ahora Ezequías el gran rey el rey de Asiria dice así ¿qué confianza es esta en que te apoyas? yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías ahora bien ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto en el cual si alguien se apoyare se le entrará por la mano y la atravesará tal es faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían y si me decís en Jehová nuestro Dios confiamos ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis? ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria mi señor y yo te daré dos mil caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos ¿cómo pues podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo sube a esta tierra y destruyela entonces dijeron Eliakim Semna y Joa al Rapsaces te rogamos que hables a tus siervos en Arameo porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá porque lo oye el pueblo que está sobre el muro y dijo el Rapsaces ¿acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? entonces el Rapsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo oíd las palabras del gran rey el rey de Asiria el rey dice así no os engañe Ezequías porque no os podrá librar ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo ciertamente Jehová nos librará no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria no escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria haced conmigo paz y salida a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra tierra de grano y de vino tierra de pan y de viñas mirad que no os engañe Ezequías diciendo Jehová nos librará ¿acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿dónde está el dios de Zepharbaim? ¿libraron a Samaria de mi mano? ¿qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado diciendo no le respondáis entonces Eliakim hijo de Ilcias mayordomo y Sebna Escriba y Joa hijo de Asaf canciller vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rapsaces capítulo 37 aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto rasgó sus vestidos y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová y envió a Eliakim mayordomo a Sebna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio al profeta Isaías hijo de Amos los cuales le dijeron así ha dicho Ezequías día de angustia de reprensión y de blasfemia es este día porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rapsaces al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías diréis así a vuestro señor así ha dicho Jehová no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria he aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca espada vuelto pues el Rapsaces halló al rey de Asiria que combatía contra Libna porque ya había oído que se había apartado del Aquis mas oyendo decir de Tiraca rey de Etiopía he aquí que has salido para hacerte guerra al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo así diréis a Ezequías rey de Judá no te engañe tu dios en quien tú confías diciendo Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria he aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron y escaparás tú acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados a Gozán a Arán Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telazar donde está el rey de Amad el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Zepharbaim de Ena y de Iba y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová entonces Ezequías oró a Jehová diciendo Jehová de los ejércitos Dios de Israel que moras entre los querubines sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste los cielos y la tierra inclina oh Jehová tu oído y oye abre oh Jehová tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente ciertamente oh Jehová los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de Helios al fuego porque no eran dioses sino obra de manos de hombre madera y piedra por eso los destruyeron ahora pues Jehová Dios nuestro líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová entonces Isaías hijo de Amos envió a decir a Ezequías así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib rey de Asiria estas son las palabras que Jehová habló contra él la virgen hija de Sion te menosprecia te escarnece detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén a quien vituperaste y a quien blasfemaste contra quien has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto contra el santo de Israel por mano de tus siervos has vituperado al señor y dijiste con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes a las laderas del Líbano cortaré sus altos cedros sus cipreses escogidos llegaré hasta sus más elevadas cumbres al bosque de sus feraces campos yo cavé y bebí las aguas y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros sus moradores fueron de corto poder fueron acobardados y confundidos fueron como hierba del campo y hortaliza verde como heno de los terrados que antes de sazón se seca he conocido tu condición tu salida y tu entrada y tu furor contra mí porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste y esto te será por señal comeréis este año lo que nace de suyo y el año segundo lo que nace de suyo y el año tercero sembraréis y cegaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sion los que se salven el celo de Jehová de los ejércitos hará esto por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asilia no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella no vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad dice Jehová porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios y cuando se levantaron por la mañana he aquí que todo era cuerpos de muertos entonces Enacrib rey de Asiria se fue e hizo su morada en Nínive y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroc su dios sus hijos Adramelec y Zarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esaradón su hijo capítulo 38 en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequiel con gran lloro entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo ve y día Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así he oído tu oración y visto tus lágrimas he aquí que yo añado a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé y esto te será señal de parte de Jehová que Jehová hará esto que ha dicho he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acás diez grados atrás y volvió el sol diez grados atrás por los cuales había ya descendido escritura de Ezequías rey de Judá de cuando enfermó y sanó de su enfermedad yo dije a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol privado soy del resto de mis años dije no veré ajá ajá en la tierra de los vivientes ya no veré más hombre con los moradores del mundo mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor como tejedor corté mi vida me cortará con la enfermedad me consumirás entre el día y la noche contaba yo hasta la mañana como un león molió todos mis huesos de la mañana a la noche me acabarás como la grulla y como la golondrina me quejaba gemía como la paloma alzaba en alto mis ojos Jehová violencia padezco fortaléceme qué diré el que me lo dijo él mismo lo ha hecho andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma oh señor por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu pues tú me restablecerás y harás que viva he aquí amargura grande me sobrevino en la paz mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad el que vive el que vive este te dará alabanza como yo hoy el padre hará notoria tu verdad a los hijos Jehová me salvará por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida y había dicho Isaías tomen más alehigos y pónganla en la llaga y sanará había asimismo dicho Ezequías que señal tendré de que subiré a la casa de Jehová capítulo 39 en aquel tiempo Merodac Baladán hijo de Baladán rey de Babilonia envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalescido y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro plata y oro especias ungüentos preciosos toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo que dicen estos hombres y de donde han venido a ti y Ezequías respondió de tierra muy lejana han venido a mi de Babilonia dijo entonces que han visto en tu casa y dijo Ezequías todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado entonces dijo Ezequías a Ezequías oye palabra de Jehová de los ejércitos he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy ninguna cosa quedará dice Jehová de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia y dijo Ezequías a Isaías la palabra de Jehová que has hablado es buena y añadió a lo menos haya paz y seguridad en mis días capítulo 40 consolaos consolaos pueblo mío dice vuestro Dios hablada al corazón de Jerusalén decirle a voces que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados vos que clame en el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado vos que decía da voces y yo respondí que tengo que decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo sécase la hierba marchítase la flor mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre súbete sobre un monte alto anunciadora de Sion levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén levándala no temas di a las ciudades de Judá ved aquí al Dios vuestro he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro como pastora apacentará su rebaño en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará pastoreará suavemente a las recién paridas quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados quien enseñó al espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole a quien pidió consejo para ser avisado quien le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas he aquí que hace desaparecer las islas como polvo ni el Líbano bastará para el fuego ni todos sus animales para el sacrificio como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? el artífice prepara la imagen de talla el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva no sabéis no habéis oído nunca os lo han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langosas él extiende los cielos como una cortina los despliega como una tienda para morar él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana como si nunca hubieran sido plantados como si nunca hubieran sido sembrados como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca a que pues me haréis semejante o me compararéis dice el santo levantad en alto vuestros ojos y mirad quien creó estas cosas él saca y cuenta su ejército a todas llama por sus nombres ninguna faltará tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio porque dices oh Jacob y hablas tú Israel mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán capítulo 41 escuchadme costas y esfuércense a los pueblos acérquense y entonces hablen estemos juntamente a juicio quien despertó del oriente al justo lo llamó para que le siguiese entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes los entregó a su espada como polvo como hojarasca que su arco arrebata lo siguió pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado quien hizo y realizó esto quien llaman las generaciones desde el principio yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros las costas vieron y tuvieron temor los confines de la tierra se espantaron se congregaron y vinieron cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo esfuérzate el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo buena está la soldadura y lo afirmó con clavos para que no se moviese pero tú Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no te deseché no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo no temas gusano de Jacob o vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu redentor he aquí que yo te he puesto por trillo trillo nuevo lleno de dientes trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino pero tú te regocijarás en Jehová te gloriarás en el santo de Israel los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay seca está de sed su lengua yo Jehová los oiré yo el Dios de Israel no los desampararé en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca daré en el desierto cedros acacias arrayanes y olivos pondré en la soledad cipreses pinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó alegad por vuestra causa dice Jehová presentad vuestras pruebas dice el rey de Jacob traigan anúnciennos lo que ha de venir díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses o a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos he aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad abominaciones el que os escogió del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero quien lo anunció desde el principio para que sepamos o de tiempo atrás y diremos es justo cierto no hay quien anuncie si no hay quien enseñe ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas miré y no había ninguno y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo les pregunté y no respondieron palabra he aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada viento y vanidad son sus imágenes fundidas capítulo 42 he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad traerá justicia no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley así dice Jehová Dios creador de los cielos y el que los despliega el que extiende la tierra y sus productos el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz yo os las haré notoyas cantar a Jehová un nuevo cántico su alabanza desde el fin de la tierra los que descendéis al mar y cuanto hay en él las costas y los moradores de ellas alcen la voz el desierto y sus ciudades las aldeas donde habita Sedar canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo gritará voceará se esforzará sobre sus enemigos desde el siglo he callado he guardado silencio y me he detenido daré voces como la que está de parto asolaré y devoraré juntamente convertiré en soledad montes y collados haré secar toda su hierba los ríos tornaré en islas y secaré los estanques y guiaré a los ciegos por camino que no sabían les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en ganura estas cosas les haré y no los desampararé serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición vosotros sois nuestros dioses sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver quién es ciego sino mi siervo quién es sordo como mi mensajero que envié quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová que ve muchas cosas y no advierte que abre los oídos y no oye Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla más este es pueblo saqueado y pisoteado todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles son puestos para despojo y no hay quien libre despojados y no hay quien diga restituir quién de vosotros oirá esto quién atenderá y escuchará respecto al provenir quién dio a Jacob el botín y entregó a Israel a saqueadores no fue Jehová contra quien pecamos no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes pero no entendió y le consumió más no hizo caso capítulo 43 ahora así dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré diré al norte da acá y al sur no detengas trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos quien de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras presenten sus testigos y justifíquense oigan y digan verdades vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí yo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno vosotros pues sois mis testigos dice Jehová que yo soy Dios aún antes que hubiera día yo era y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo quien lo estorbará así dice Jehová redentor vuestro el santo de Israel por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban yo Jehová santo vuestro creador de Israel vuestro rey así dice Jehová el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas el que saca carro y caballo ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse fenecen como Babilo quedan apagados no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad las fielas del campo me honrarán los chacales y los pollos del avestruz porque daré aguas en el desierto ríos en la soledad para que beba mi pueblo mi escogido este pueblo lo he creado para mí mis alabanzas publicará y no me invocaste a mí oh Jacob sino que de mí te cansaste oh Israel no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos ni a mí me honraste con tus sacrificios no te hice servir con ofrenda ni te hice fatigar con incienso no compraste para mí caña aromática por dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados me fatigaste con tus maldades yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados hazme recordar entremos en juicio juntamente habla tú para justificarte tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel capítulo 44 ahora pues oye Jacob siervo mío y tú Israel a quien yo escogí así dice Jehová hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre el cual te ayudará no temas siervo mío Jacob y tú Jesurún a quien yo escogí porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas este dirá yo soy de Jehová el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel así dice Jehová el rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios y quien proclamará lo venidero lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo anúncienles lo que viene y lo que está por venir no temáis ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay Dios sino yo no hay fuerte no conozco ninguno los formadores de imágenes de talla todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden quien formó un Dios o quien fundió una imagen que para nada es de provecho he aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres todos ellos se juntarán se presentarán se asombrarán y serán avergonzados a una el herrero toma la tenaza trabaja en las ascuas le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo luego tiene hambre y le faltan las fuerzas no bebe agua y se desmaya el carpintero tiende la regla lo señala con almagre lo labra con los cepillos le da figura con el compás lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque planta pino que se críe con la lluvia de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse enciende también el horno y cuece panes hace además un dios y lo adora fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él parte del leño quema en el fuego con parte de él come carne prepara un asado y se sacia después se calienta y dice oh me he calentado he visto el fuego y hace del sobrante un dios un ídolo suyo se postra delante de él lo adora y le ruega diciendo líbrame porque mi dios eres tú no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender no discurre para consigo no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brazas cocí pan hace carne y la comí haré del resto de él una abominación me postraré delante de un tronco de árbol de ceniza se alimenta su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha acuérdate de estas cosas oh jacob e israel porque mi siervo eres yo te formé siervo mío eres tú israel no me olvides yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados vuélvete a mí porque yo te redimí cantadlo ores oh cielos porque jehová lo hizo gritad con júbilo profundidades de la tierra prorumpid montes en alabanza bosque y todo árbol que en él está porque jehová redimió a jacob y en israel será glorificado así dice jehová tu redentor que te formó desde el vientre yo jehová que lo hago todo que extiendo solo los cielos que extiendo la tierra por mí mismo que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a jerusalén serás habitada y a las ciudades de judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar que dice de ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a jerusalén serás edificada y al templo serás fundado capítulo 45 así dice jehová su ungido a ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre te puse sobrenombre aunque no me conociste yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo Jehová soy el que hago todo esto rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia háganse brotar juntamente yo Jehová lo he creado hay del que pleitea con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra que haces o tu obra no tiene manos hay del que dice al padre porque engendraste y a la mujer porque diste a luz así dice Jehová el santo de Israel y su formador preguntadme de las cosas por venir mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos no por precio ni por dones dice Jehová de los ejércitos así dice Jehová el trabajo de Egipto las mercaderías de Etiopía y los sabeos hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos irán en pos de ti pasarán con grillos te harán reverencia y te suplicarán diciendo ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios verdaderamente tú eres Dios que te encubres Dios de Israel que salvas confusos y avergonzados serán todos ellos irán con la frente a todos los fabricadores de imágenes Israel será salvo en Jehová con salvación eterna no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos porque así dijo Jehová que creó los cielos él es Dios el que formó la tierra el que la hizo y la compuso no la creó en vano para que fuese habitada la creó yo soy Jehová y no hay otro no hablé en secreto en lugar oscuro de la tierra no dije a la descendencia de Jacob en vano me buscáis yo soy Jehová que hablo justicia te anuncio rectitud reuníos y venid juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová y no hay más Dios que yo Dios justo y salvador ningún otro fuera de mí mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra injusticia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel capítulo 46 se postró Bel se abatió Nebo sus imágenes fueron puestas sobre bestias sobre animales de carga esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas fueron humillados fueron abatidos juntamente no pudieron escaparse de la carga sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio oídme o casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel los que sois traídos por mí desde el vientre los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo yo hice yo llevaré yo soportaré y guardaré a quien me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas alquilan un platero para ser un dios de ello se postran y adoran se lo echan sobre los hombros lo llevan y lo colocan en su lugar allí se está y no se mueve de su sitio le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación acordaos de esto y tened vergüenza volved en vosotros prevaricadores acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo provenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo yo hablé y lo haré venir lo he pensado y también lo haré oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia haré que se acerque mi justicia no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel capítulo 47 desciende y siéntate en el polvo virgen hija de Babilonia siéntate en la tierra sin trono hija de los caldeos porque nunca más te llamarán tierna y delicada toma el molino y muele harina descubre tus guedejas descalza los pies descubre las piernas pasa los ríos será tu vergüenza descubierta y tu deshonra sea vista haré retribución y no se librará hombre alguno nuestro redentor Jehová de los ejércitos es su nombre el santo de Israel siéntate calla y entra en tinieblas hija de los caldeos porque nunca más te llamarán señora de reinos me enojé contra mi pueblo profané mi heredad y los entregué en tu mano no les tuviste compasión sobre el anciano agravaste mucho tu yugo dijiste para siempre seré señora y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería oye pues ahora esto mujer voluptuosa tú que estás sentada confiadamente tú que dices en tu corazón yo soy y fuera de mí no hay más no quedaré viuda ni conoceré orfandad estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más vendrán pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud quizá podrás mejorarte quizá te fortalecerás te has fatigado en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos los que observan las estrellas los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti he aquí que serán como tamo fuego los quemará no salvarán sus vidas del poder de la llama no quebrará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten así te serán aquellos con quienes te fatigaste los que traficaron contigo desde tu juventud cada uno irá por su camino no habrá quien te salve capítulo 48 oí de esto casa de jacob que os llamáis del nombre de israel los que salieron de las aguas de judá los que juran en el nombre de jehová y hacen memoria del dios de israel mas no en verdad ni en justicia porque de la santa ciudad se nombran y en el dios de israel confían su nombre es jehová de los ejércitos lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió lo publiqué lo hice pronto y fue realidad por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce te lo dije ya hace tiempo antes que sucediera te lo advertí para que no dijeras mi ídolo lo hizo mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas lo oíste y lo viste todo y no lo anunciaréis vosotros ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías ahora han sido creadas no en días pasados ni antes de este día las habías oído para que no digas he aquí que yo lo sabía si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido ciertamente no se abrió antes tu oído porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer por tanto te llamé rebelde desde el vientre por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción por mí por amor de mí mismo lo haré para que no sea amansillado mi nombre y mi honra no la daré a otro óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé yo mismo yo el primero yo también el postrero mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo al llamarlos yo comparecieron juntamente juntaos todos vosotros y oíd ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos yo yo hablé y le llamé y le traje por tanto será prosperado su camino acercaos a mí oíd esto desde el principio no hablé en secreto desde que eso se hizo allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu así ha dicho Jehová Redentor tuyo el Santo de Israel yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir oh si hubieras atendido a mis mandamientos fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia salid de Babilonia huid de entre los caldeos dad nuevas de esto con voz de alegría publicarlo llevadlo hasta lo postrero de la tierra decid redimió Jehová a Jacob su siervo no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos les hizo brotar agua de la piedra abrió la peña y corrieron las aguas no hay paz para los malos dijo Jehová capítulo 49 oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida me guardó en su aljaba y me dijo mi siervo eres oh Israel porque en ti me gloriaré pero yo dije por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios ahora pues dice Jehová el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra así ha dicho Jehová redentor de Israel el santo suyo al menospreciado de alma al abominado de las naciones al siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardé y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra para querer esas asoladas heredades para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos no tendrán hambre ni sed ni el calor ni el sol los afligirá porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas y aquí estos vendrán de lejos y aquí estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinim cantad alabanzas oh cielos y alégrate tierra y prorrumpid en alabanzas oh montes porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia pero Sion dijo me dejó Jehová y el señor se olvidó de mí ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros tus edificadores vendrán a prisa tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han reunido han venido a ti vivo yo dice Jehová que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia porque tu tierra devastada arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos estrecho es para mí este lugar apártate para que yo more y dirás en tu corazón ¿quién me engendró estos? porque yo había sido privada de hijos y estaba sola peregrina y desterrada ¿quién pues crió estos? aquí yo había sido dejada sola ¿dónde estaban estos? así dijo Jehová el Señor aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová que no se avergonzarán los que esperan en mí será quitado el botín al valiente será rescatado el cautivo de un tirano pero así dice Jehová ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán enviagados como con vino y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo el fuerte de Jacob capítulo 50 así dijo Jehová que es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié o quienes son mis acreedores a quienes yo os he vendido he aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre porque cuando vine no había nadie y cuando llamé nadie respondió acaso se ha acortado mi mano para no redimir no hay en mí poder para librar he aquí que con mi reprensión hago secar el mar convierto los ríos en desierto sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba no escondí mi rostro de injurias y de esputos porque Jehová el Señor me ayudará por tanto no me avergoncé por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado cercano está de mí el que me salva ¿quién contenderá conmigo? juntémonos ¿quién es el adversario de mi causa? acérquese a mí he aquí que Jehová el Señor me ayudará ¿quién hay que me condene? he aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir serán comidos por la polilla ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? el que anda en tinieblas y carece de luz confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis de mi mano os vendrá esto en dolor seréis sepultados capítulo 51 oídme los que seguís la justicia los que buscáis a Jehová mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué ciertamente consolará Jehová a Sion consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová se hallará en ella alegría y gozo alabanza y voces de canto estad atentos a mí pueblo mío y oídme nación mía porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos cercana está mi justicia ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos a mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra porque los cielos serán desechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores pero mi salvación será para siempre mi justicia no perecerá oídme los que conocéis justicia pueblo en cuyo corazón está mi ley no temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes porque como a vestidura los comerá polilla como a lana los comerá gusano pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos despiértate despiértate vístete de poder oh brazo de Jehová despiértate como en el tiempo antiguo en los siglos pasados ¿no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿no eres tú el que secó el mar las aguas del gran abismo el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ciertamente volverán los redimidos de Jehová volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán yo yo soy vuestro consolador ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir ¿pero en dónde está el furor del que aflige? el preso agobiado será libertado pronto no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan porque yo Jehová que agito el mar y hago rugir sus ondas soy tu Dios cuyo nombre es Jehová de los ejércitos y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion pueblo mío eres tú despierta despierta levántate oh Jerusalén que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos de todos los hijos que dio a luz no hay quien la guíe ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió estas dos cosas te han acontecido asolamiento y quebrantamiento hambre y espada quien se dolerá quien se dolerá de ti quien te consolará tus hijos desmayaron estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos como antílope en la red llenos de la indignación de Jehová de la ira del Dios tuyo oye pues ahora esto afligida ebria y no de vino así dijo Jehová tu señor y tu Dios el cual aboga por su pueblo he aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más lo beberás y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma inclínate y pasaremos por encima de ti y tu pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran capítulo 52 despierta despierta vístete de poder oción vístete tu ropa hermosa oh Jerusalén ciudad santa porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo sacúdete del polvo levántate y siéntate Jerusalén suelta las ataduras de tu cuello cautiva hija de Sion porque así dice Jehová de balde fuisteis vendidos por tanto sin dinero seréis rescatados porque así dijo Jehová el Señor mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asilio lo cautivó sin razón y ahora que hago aquí dice Jehová ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar dice Jehová y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo y aquí estaré presente cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice acción tu Dios reina voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente darán voces de júbilo porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer acción cantad alabanzas alegraos juntamente soledades de Jerusalén porque Jehová ha consolado a su pueblo a Jerusalén ha redimido Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro apartaos apartaos salid de allí no toquéis cosa inmunda salid en medio de ella purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel he aquí que mi siervo será prosperado será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres así asombrará él a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído capítulo 53 quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores capítulo 54 regocíjate oh estéril la que no daba a luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor el santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo Jehová tu redentor porque esto me será como en los días de Noé cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncle y sobre zafiros te fundaré tus ventanas pondré de piedras preciosas tus puertas de piedras de carbuncle y toda tu muralla de piedras preciosas y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos con justicia serás adornada estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí el que contra ti conspirare delante de ti caerá he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo he creado al destruidor para destruir ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová capítulo 55 a todos los serientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amadle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán y será a Jehová por nombre por señal eterna que nunca será raída capítulo 56 así dijo Jehová guardad derecho y haced justicia porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo ni diga el eunuco he aquí yo soy árbol seco porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas nombre perpetuo les daré que nunca perecerá y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos dice Jehová el Señor el que reúne a los dispersos de Israel aún juntaré sobre él a sus congregados todas las bestias del campo todas las fieras del bosque venida a devorar sus atalayas son ciegos todos ellos ignorantes todos ellos perros mudos no pueden ladrar son olientos echados aman el dormir y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos cada uno busca su propio provecho cada uno por su lado venid dicen tomemos vino embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente capítulo 57 perece el justo y no hay quien piense en ello y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo entrará en la paz descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios más vosotros llegaos acá hijos de la hechicera generación del adúltero y de la fornicaria ¿de quién os habéis burlado? ¿contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿no sois vosotros hijos rebeldes generación mentiosa que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? en las piedras lisas del valle está tu parte ellas ellas son tu suerte y a ellas derramaste elivación y ofreciste presente ¿no habré de castigar estas cosas? sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama allí también subiste a hacer sacrificio y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto amaste su cama dondequiera que la veías y fuiste al rey con un cuento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del seol en la multitud de tus caminos te cansaste pero no dijiste no hay remedio hallaste nuevo vigor en tu mano por tanto no te desalentaste y de quien te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán cuando clames que te libren tus ídolos pero a todos ellos llevará el viento un soplo los arrebatará más el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte y dirá allanad allanad barred el camino quitad los tropiezos del camino de mi pueblo porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí escondí mi rostro y me indigné y él siguió rebelde por el camino de su corazón he visto sus caminos pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados produciré fruto de labios paz paz al que está lejos y al cercano dijo Jehová y lo sanaré pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan sieno y lodo no hay paz hijo mi Dios para los impíos capítulo 58 clama a vos en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen ayunamos si no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inigualmente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo locuras y no te escondas de tu hermano entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y dirá él eme aquí si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar si retrasarás del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado capítulo 59 he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios pronuncian mentira habla maldad vuestra lengua no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad confíen en vanidad y hablan vanidades conciben maldades y dan a luz iniquidad incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas el que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras sus telas no servirán para vestir ni de sus obras serán cubiertos sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos sus pies corren al mal se apresuran para derramar la sangre inocente sus pensamientos pensamientos de iniquidad destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos sus veredas son torcidas cualquiera que por ella fuere no conocerá paz por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud esperamos luz y aquí tinieblas resplandores y andamos en oscuridad palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos tropezamos a mediodía como de noche estamos en lugares oscuros como muertos gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas esperamos justicia y no la hay salvación y se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios el hablar calumnia y rebelión concebir y proferir de corazón palabras de mentira y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto como para vindicación como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios el pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río más el espíritu de Jehová levantará bandera contra él y vendrá el redentor a Sion y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob dice Jehová y este será mi pacto con ellos dijo Jehová el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos dijo Jehová desde ahora y para siempre capítulo 60 levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han juntado vinieron a ti tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos entonces verás y resplandecerás se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti multitud de camellos te cubrirá dromedarios de madian y de efa vendrán todos los de sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová todo el ganado de sedar será juntado para ti carneros de nevayote serán servidos serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán porque en mi ira te castigué más en mi buena voluntad tendré de ti misericordia tus puertas estarán de continuo abiertas no se cerrarán de día ni de noche para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asonado la gloria del Líbano vendrá a ti cipreses pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario y yo honraré el lugar de mis pies y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová Sion del Santo de Israel en vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti haré que seas una gloria eterna el gozo de todos los siglos y mamarás la leche de las naciones el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo Jehová soy el salvador tuyo y redentor tuyo el fuerte de Jacob en vez de bronce traeré oro y por hierro plata y por madera bronce y en lugar de piedras hierro y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores nunca más se oirá en tu tierra violencia destrucción ni quebrantamiento en tu territorio sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados y tu pueblo todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra renuevos de mi plantío obra de mis manos para glorificarme el pequeño vendrá a ser mil el menor un pueblo fuerte yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto capítulo 61 el espíritu de Jehová el señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová ministros de nuestro dios seréis llamados comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo porque yo Jehová soy amante del derecho aborrecedor del latrocinio para holocausto por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones capítulo 62 por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema del reino en la mano del Dios tuyo nunca más te llamarán desamparada ni tu tierra se dirá más desolada sino que serás llamada Efzibá y tu tierra Beulá porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada pues como el joven se desposa con la virgen se desposarán contigo tus hijos y como el gozo del esposo con la esposa así se gozará contigo el Dios tuyo sobre tus muros oh Jerusalén he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario pasad pasad por las puertas barred el camino al pueblo allanad allanad la calzada quitad las piedras alzad pendón a los pueblos he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra decida la hija de Sion he aquí viene tu salvador he aquí su recompensa con él y delante de él su obra y les llamarán pueblo santo redimidos de Jehová y a ti te llamarán ciudad deseada no desamparada capítulo 63 quien es este que viene de Edom de Bosra con vestidos rojos este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder yo el que hablo en justicia grande para salvar porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar he pisado yo solo en lagar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira y con mi ira oíe los pueblos y los embriague en mi furor y derramé en tierra su sangre de las misericordias de Jehová haré memoria de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos pero se acordó pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo donde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño donde el que puso en medio de él su santo espíritu el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose así nombre perpetuo el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran el espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada donde está tu celo y tu poder la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado pero tú eres nuestro padre si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce tú oh Jehová eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre porque oh Jehová nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor vuélvete por amor de tus siervos por las tribus de tu heredad porque poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo nuestros enemigos han hoyado tu santuario hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre capítulo 64 oh si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrazador de fundiciones fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos descendiste fluyeron los montes delante de ti ni nunca oyeron ni oídos percibieron ni ojo a visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos y aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados hemos perseverado por largo tiempo podremos acaso ser salvos si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros no te enojes sobremanera Jehová ni tengas perpetua memoria de la iniquidad y aquí mira ahora pueblo tuyo somos todos nosotros tus santas ciudades están desiertas Sion es un desierto Jerusalén una soledad la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria en la cual te alabaron nuestros padres fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas te estarás quieto Jehová sobre estas cosas callarás y nos afligirás sobremanera capítulo 65 fui buscado por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba mi nombre heme aquí heme aquí extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas que dicen estate en tu lugar no te acerques a mí porque soy más santo que tú estos son humo en mi furor fuego que arde todo el día he aquí que escrito está delante de mí no callaré sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades dice Jehová y por las iniquidades de vuestros padres juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno así ha dicho Jehová como si alguno hallase mostro en un racimo y dijese no lo desperdicies porque bendición hay en él así haré yo por mis siervos que no lo destruiré todo sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes y mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas para mi pueblo que me buscó pero vosotros los que dejáis a Jehová que olvidáis mi santo monte que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondisteis hablé y no oísteis sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada por tanto así dijo Jehová el Señor he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados y aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre el que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor no habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano ni darán la luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos y antes que clamen responderé yo mientras aún hablan yo habré oído el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová capítulo 66 Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra el que sacrifica bueyes como si matase a un hombre el que sacrifica oveja como si degollase un perro el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo el que quema incienso como si bendijese a un ídolo y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron porque llamé y nadie respondió hablé y no oyeron sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron Jehová sea glorificado pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos voz de alboroto de la ciudad voz del templo voz de Jehová que da el pago a sus enemigos antes que estuviese de parto dio a luz antes que le viniesen dolores dio a luz hijo quien oyó cosa semejante quien vio tal cosa concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez pues en cuanto Sion estuvo de parto dio a luz sus hijos yo que hago dar a luz no haré nacer dijo Jehová yo que hago engendrar impediré el nacimiento dice tu Dios alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria porque así dice Jehová he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados como aquel a quien consuela su madre así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados dice Jehová porque yo conozco sus obras y sus pensamientos tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones a Tarsis a Fud y Lud que disparan arco a Tubal y a Jabán a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos en carros en literas en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén dice Jehová al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas dice Jehová porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí dijo Jehová y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre así Gracias.